Aterriza apoyo para frigorífico de Tabasco, Freddy Priego Priego. Villahermosa, Tabasco, 16 de julio de 2012. El gobierno federal autoriza una inversión de 5 millones de pesos que será usado para su remodelación. Freddy Priego Priego, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, dio a conocer en entrevista que el frigorífico de Tabasco no cerrará sus puertas como se había anunciado anteriormente, pues viene una inversión de 5 millones de pesos por parte del gobierno federal y también del gobierno del estado. Priego Priego, comentó que actualmente la sala de matanza sigue operando de forma baja pues están sacrificando de 200 a 300 reces por día. Pero esto se debe a que el poco ganado que hay en la entidad es sacado a otros lugares como Becerro de Destete, pues hay que estar pendiente de que el animal consuma totalmente el alimento balanceado, ya de que lo contrario no es óptimo. Asimismo, dijo que el dinero lo usarán para la remodelación de las instalaciones del frigorífico, como la sala de matanza, cámaras de refrigeración y descongelación, además que ellos están viendo la posibilidad de un crédito de otros 5 millones de pesos en otro lado. Finalmente, dijo que el frigorífico es de la región y fue creado 1972 y es y seguirá siendo punta de lanza en la región, por lo que no cerrará sus puertas.